¡Los cantos! ¿Quién curará esta herida? ¿Quién llenará mi vida? ¿Quién me podrá amar así como tú lo hacías? ¿Quién besará tus labios? ¿Quién te estará esperando? ¿Quién sin medida te amará? ¿Cómo yo te he amado? ¿Cuántas veces he tratado de encontrar? La manera de dejarte de extrañar Eres como la luna llena en el mar Por más que corro no te puedo alcanzar Porque te llevas toda mi alma Cuando no estás Eres como la luna llena en el mar Cuando más corro tú más lejos estás